No me niegues tu cariño, que no ves cuanto te quiero Y al mirar tu indiferencia, crece más mi sufrimiento No me niegues tu cariño, que no ves cuanto te quiero Y al mirar tu indiferencia, crece más mi sufrimiento Para ti parece un juego, es lo que yo estoy sintiendo Pero para mi tu eres, mi razón, mi complemento Si tan solo por un beso, te regalaría mi vida Hasta donde llegaría, si me dieras tus caricias Y tan solo por un beso, serías dueña de mi alma Imagina lo que haría, si dijeras que me amas ¿Cómo puedo demostrarte? Que mi amor es verdadero, que hace mucho tiempo No te sales de mis sueños Si tan solo por un beso, te regalaría mi vida Hasta donde llegaría, si me dieras tus caricias Y tan solo por un beso, serías dueña de mi alma Imagina lo que haría, si dijeras que me amas Yo te daría, todo mi amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.